A ver, antes de ver lo de mitos Vamos a ver a Gwen Memes que me hicieron mostrar mi cara Ay, qué rico No se olviden de suscribirse Dale like y comentar Que eso me dio que más gente Reconozca el canal Así que hazlo Que no te toma ni 10 segundos A ver En 2014 Bueno, 2014 En 2008 Era popular Estos programas que decían Mensajea ya al 6014 Para activar Rayos X Y poder ver a tus amigos a través de Rayos X Mírale esa clavícula Mírale ese férmur Literal No sé por qué salía en la televisión Ese programa de Mensajea Rayos X al 6014 Para desbloquear esta aplicación Y poder tener Rayos X En tu celular Cuando quisimos ver el cerebro humano Inventamos la resonancia magnética Cuando quisimos ver a un bebé en la panza de su mamá Inventamos el ultrasonido Y yo me pregunto ¿Por qué cuando nos quieren revisar la próstata Nos siguen metiendo el dedo por el... A ver, ahí tiene un punto No, no, no Ahí tiene un punto Ahí tiene un punto A ver, a ver No, no, no Ahí tiene un punto Ahí tiene un punto Ahí tiene un punto Si queremos ver la cabeza Rayo X para la cabeza Si queremos ver un hueso, rayo X para el hueso Si queremos ver a un PB Algo así como rayo X Pero por qué Para los hombres, por qué no siguen metiendo Un dedo por atrás y a las mujeres Por qué la siguen abriendo No, no, ahí tiene un punto No, no, ahí tiene un punto, tiene un buen punto Güey, ¿sabes qué pensé? Porriel, yo pensé que iba a decir Cuando queríamos ver a Pari Mienta Nos hablar Inventamos el por... Ah, cochina ¿English o Spanish? ¿Polish? Ah Parece que el estafador Resulta estafado Dios Oigan, chate ¿Cuál es ese idioma? Güey A ver, Polansh Es creo que Polonia De Polonia Polonia A ver, idioma Idioma de De Polonia ¿Qué onda? El polaco XB No se lo esperaba Polaco Viendo Sí, la banderita Polonia Para que veas Soy Poloski Poloski Soy re listo Soy re listo Oigan, chate ¿Cuál es ese idioma? Güey, yo lo digo eso Aquí a las 3 de la mañana Y se me aparece Belzebú Ay, sí ¿A poco sí? Es fácil No le tienes que tener miedo Simplemente tienes que decir Adepuide Dambala Dame el poder Te lo suplico Adepuide Guayalo Adepuide Guayalo Adeputipapaluxu Ay, sí Mi hija isofrenia Me está pegando ¿Se le salió el demonio O se le metieron? Ay, ay, ahora Ahora sí Le salió el demonio Oh my ¿Y saben qué es lo peor? Que una vez Cuando salí con un chico Y con su hermano No sé por qué Me dieron muchas ganas De tomar Coca-Cola Y yo soy una persona Que sí tomo Coca-Cola Pero me hace Me hace mucho mal O sea Soy de esas personas Que tomo Mira Tú sabes que Tú sabes que la Coca-Cola Está rica Y bien fría Cuando le das un trajo Y te queda la voz de Blu-la-la Tú sabes ahí Que la Coca-Cola Estuvo buena Cuando la Coca-Cola Está bien fría Y buena Y te deja la voz Después del trago Te la deja Blu-la-la-la Tú sabes que estuvo buena Tomo un Coca-Cola Y no sé Como que mi cuerpito Le explota ¿Sabes? Entonces Me pasa lo mismo No, no puedo decir nada Porque me pasa lo mismo Y todavía me dijeron Es Argentina Esta Argentina La saco de Argentina Porque tengo otra Argentina Con la que ando hablando Pero esa solo anda dando rodeos No, no No firma el contrato La otra Ah, mira que bella La princesa Sí, yo sigo Pero por qué le levanto la cola Oye, editor Una censuradita, ¿no? Oye, brother Hoy que te toca Me toca tenaz al fallo, brody Ah, mira que bella Ay Ay Dani, ves A la imitación de costeño ¿Cómo hablan los costeños? Los de Veracruz, güey Los que le hacen Me encanta ¡Está cabrón! ¿Qué onda, pa? Todos violan Sí, sí, me encanta ¡Está cabrón! ¡Tienes el fallo! ¡De Heartbreak! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! La mordida del 98 estuvo fuerte Bueno, no la mordida La peda del 98 estuvo fuerte Freddy Fazbear ¿Estás bien, hermano? Yo no nací para amar Nadie nació para mí O no, o la de La naranja Nació verde Pero el tiempo la maduró Tan bonita Tan preciosa Tan querida Para mí Tú, tú Pásame la naranja, mi amor Pásame la naranja, mi amor Pásame la naranja Que quiero gozar Ay, Dios Freddy Freddy Fazbear ¿Estás bien, hermano? ¿Cómo crees que va a sonar mi pedo? Rápido Ah, mira tú Ah, bueno Pero ese le salió con Ese le salió con premio y todo, ¿eh? Uy, casi, ¿eh? Ha faltado como Güey No, 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 no No tengo ninguna anécdota de ese tipo, güey No, no estoy chingando Creo que estamos envejeciendo parte 8 A ver ¿Se acuerdan de él? Sí Sí, sí me acuerdo El viejito pescuero Así está ahora Bueno, es que La situación está difícil La situación en el Polo Norte está difícil Estos duendes Que vacaciones Que aumento Que trato laboral Está difícil, hermano Está difícil la situación, ¿eh? No, Santa Claus Está difícil Hay que ganarse la vida, ¿eh? Yo en la piscina Dando de ver al suelo Porque parecía tener sed Y sé que es lo peor que yo lo hice A ver ¿Pero por qué? Chat, sean honestos ¿Cuántos de ustedes hicieron lo mismo? Yo lo hice Pero para Porque el piso estaba muy caliente Y quería sentarme Así que venga Hago eso para que Se enfríe el piso Y pues me sentar Y no quemarme el culo Pero no para darle beber al piso No se vale mentir ¿Cuántos de ustedes hicieron lo mismo, chat? No, la verdad que Mamita querida Mamita hermosa ¿Por qué te siempre me hice hipócrita Cuando le digo algo bonito? Y después se queja Que uno no le dice nada Después se queja Eso no es mío Eso no es mío Por eso eso no es mío Se habla de ese calzacillo Ese no es mío Tranquilo, no me preocupaba El hecho de Porque no es mío Ya, pero usted me lo puso En mi ropa Güey, un besito Al gol La verdad Se antoja Un besito Pero porque me voy a pagar la luz Son unos chupapijas Son unos chupapijas De mierda Oh my god Es que a lo mejor es su cara De Messi Se ve especial ¿Qué manches? Es conductor de tren Güey O sea ¿Ustedes saben cuánto gana un conductor de tren En Estados Unidos? En caso de que sea de Estados Unidos Güey Ganan demasiado Ahora ya ves por qué yo digo que los furros Tienen dinero Porque para mandarse a hacer este traje No es barato Mandarse a hacer este traje No es barato Ahora ya ves por qué yo digo que tienen dinero Ahora que me acuerdo Hijo de puta El otro de este pendejo de Sebastián Escúchame bien La recarca de coche De tu re putísima madre Al final nunca me pasaste el contacto De la esta minuita Que sí, es furra Pero está buena Y tiene dinero Nunca me lo pasaste Hijo de puta Que vendehumo saliste Ser vos, ¿no? Sebastián Ingeniero en software Ok Fá, pero como gana, eh Ese cariño Qué bonita Este, aquí se puede dinero, eh Furra Estaba vestido de Lorax Hola, soy Emo Mi nombre es Emanuel Yo después de que se me pusiera la uña negra Porque me la pelaste con una piedra Pero me gusta que me digan Emanuel Que se le saliera la luz Con una piedra Ay, sí me pasó, güey Todo esto se... Yo... No se me... A mí no fue... Yo ya lo he contado Y no me cancha de decirlo Porque literalmente Yo estuve... Yo estaba frente a mi novia Y pues... Fíjate que... Bueno, en ese momento, ¿no? Yo había hecho una pirueta para atrás Así, un salto mortal hacia atrás Y caí de punta Y el dedo El dedo del pie va así, ¿no? Pero el dedo se me quedó así Hacia arriba Así, todo lo demás así hacia abajo Y el dedo del pie así hacia arriba A lo cual con mi novia Me voy y me siento Me saco los zapatos Y yo así, enfrente de mi novia Yo... Así Acomodándomelo Como todo un hombre Como todo un macho Yo después que llego a la casa ¡Híjole, puta! ¡Cómo me duele, me duele, me duele, me duele! Me puse agua caliente Una pastilla Y después una grava para inflamación Y venga, listo Una semana con el dedo inflado, ¿eh? Literalmente el dedo se me estaba... Literalmente el todo del dedo Se me puso morado hasta acá, ¿eh? Tanto así que... Que el dedo de al lado Que no había sufrido absolutamente nada Tal vez se estaba poniendo al lado Y dijo... Yo estaba diciendo... Ya perdí el pie Ya perdí el pie Y después... Y después otra semana Ya se me iba... Ya se me quitó el color Pero literalmente Yo enfrente de mi novia No te preocupes No tengo que ir al médico Solo simplemente se hace esto Ahí está Acomodado como nuevo Como todo un macho, ¿eh? Como todo un macho peludo Ahí, ¿eh? ¿Será mío? Todo, hijo Todo lo que toca la luz Pero, ¿y ese lugar de... Oye, no? Oye, no... No, disculpe... No... No, no, no... No, 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 no No, 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 no. 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 Atrás de las mujeres que se quieren empoderar y que te quieren hacer algo. No, no, no. No, no, no. Cada nuestro reino nunca debes ir allá, Simba. No, no, no. No podía hacer lo que quería. No, güey. No, no. Ya, ya, ya sé, güey. O sea, yo literalmente cuando quiero estar con un chico y bueno, digo, qué bonito potote. Y pues. Sí. Sí, qué bonito potote tengo, sí. Qué lástima que eso solo se mira, no se toca. No, no, se mira y no se toca. Este es como esta mercancía que está simplemente para verlo. Ya si quieres comprar, le disculpame, pero no está para la compra. Simplemente está para atraer vistas. Literal, para atraer público. Seguramente yo soy una muchacha de gustos potasios, ¿ok? Entonces, obviamente, me dan ganas de, ¿sabes? Así. No, no, no. Se mira, no se compra. Pero bueno, chat. Se mira, no se compra, no se toca, no se prueba. Se mira. No se toca, no se compra, ni se prueba. Solo se mira. Está bien, está bien. Se mira. Ya que, chat. Se mira. No mames, ¿en qué momento entramos a Falauk? Güey, ¿por qué me da risa? Padre nuestro que estás en los cielos certificados. Dinero, droga, pistola, relaciones sexuales. ¿Qué es esto, güey? Yo no quería pensar eso, será la mente. Fornicar, pacto con el diablo. Güey, ¿entonces pasó esto? Bueno, yo nunca recé, pero... Güey. Cristo God. Literalmente. No, la verdad que... Ah, otro de... Otro de... No, pero sí que... Que no me gusta. Porque yo he... 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 He uno solo, ¿no? He goku. Mira. Seamos sinceros, los futbolistas no son los más listos a la hora de hablar. Vamos a ser honestos. Los futbolistas no son los más listos a la hora de hablar. A ver, chat. No mintió. Chat, todas las personas que crean que Goku es God, denle un like a este video. Que, por cierto, los veo en Kik a las 9 y medio de la noche. Porque esta noche vamos a hacer cositas muy bonitas. Además, de que tendré, ya saben, foto cara. Bueno, de hecho... Tres video cara, pero... Ya entiende. Solo para que se den cuenta que no soy un camionero de 40 años. Mmm, padre. Espérate. Espérate. Espérate, mamita. Si vamos a hacer esta escala... Tienes que ver el... Tienes que ver el foto. ¡Ah, y este culo! ¡Wah! Creo que le los bajonazos en la cabeza si le afecto, pero Goku sí es God. ¡Wah! ¡Y este culo! ¡Wah! ¡Qué buen culo! ¿Y ese puto? ¿Y ese perro? Déjame poner cara. A ver. ¡Ah, todo un fengboy, eh! Literalmente todo un fengboy, eh. ¡Jámeto a mi! Literalmente todo un fengboy. Literalmente todo un fengboy, papito. Todo un fengboy. Todo un feng... A ver, todo un feng... A ver, hermano, todo un fengboy. ¿Qué puedo decir? Mentiras no dicen. Es todo un fengboy. Chuck, no de momento. ¡No lo fengboy! Me dio curiosidad. ¿Te puedes creer que yo tengo a una chica que...? ¿Te puedes creer que yo estoy hablando con una mina que cuando me manda audios literalmente suena así de...? Ella según dice que no hace nada, pero... ¡Pah! Tú me mandas un adiós... Y yo con mi mente con chambradosa y tú que me mandas un adiós así, yo pienso que estás haciendo otra cosa, eh. ¿Qué haces? ¿Ya te dormiste? Siguiente meme. ¿Tu novia tiene hambre y no sabes qué darle? Aquí te voy a dar las 5 comidas favoritas de las mujeres. A ver, te voy a ir, lo he visto. ¿No eres? Comprobado por la ciencia. Número 5. No sé. Esta infusión de comida japonesa y mexicana es una comida que ninguna mujer va a decir que no. Número 4. Lo que sea. Este plato tú está un poquito picante, hace que toda mujer se vuelva loca. Créeme. Número 3. Escoge tú. Obviamente la comida italiana no iba a faltar. Es el plato favorito de la mitad de las mujeres que conozco. No tengo novia, pero si tuviese, comería eso 3 veces a la semana. Número 2. No tengo hambre. Este casi queda número 1. El no tengo hambre es un plato complejo, que no es necesariamente un plato específico. Güey, eh. Desde el lado de YouTube, el capo. Lo tenía hace tiempo. Hecho todas, güey. ¿Ya saben por qué la hacemos? O sea, no la hacemos por mamonas, güey. Usualmente la hacemos porque legítimamente o no tenemos hambre, güey, o simplemente estamos intentando no comer tanto. Y decimos, bueno, a ver qué será. Ya, pero tú eres la que no quiere comer. Yo sí, yo quiero comer. Yo sí quiero comer. Yo sí quiero comer. Es como cuando tú vas ahí. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Es como cuando tú vas ahí, conduciendo, tranqui, y tu novia te dice, oye, ¿tienes hambre? Tu novia te quiere decir, con ese, oye, ¿tienes hambre? Lo que tu novia te quiso decir es, oye, tengo hambre, llévame a comer. Pero nosotros, como los hombres, somos simples. Nosotros, no, no tengo hambre. Y seguimos conduciendo y después ve que la otra se molesta. Y es como, ¿por qué te molestaste? No, por nada, pero sí, bueno. ¿Quieres ir a comer? No, 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 no tengo hambre. Pues si no tienes hambre, entonces, ¿por qué te enojas? Hermano, es que cómo complican la vida las mujeres, eh. Te antoja este vato, güey. Y ya de ahí vemos si le picamos la comida. Pero esa es la razón, güey. Ah, no, tú me picas la comida y yo te clavo un tenedor en la mano, eh. No, no, no. Tú que comienzas a picar de mi comida y yo que te clavo un tenedor, eh. Por mamonas, algo por el estilo. Yo te clavo un tenedor. Dios. ¿Qué, qué? El estilo. Día 5 of No Poppy Julie. Dios, sí que estás enfermo. Dios. Papá, pero este lo va a... Este güey le va a explotar la cara. 10, 5 no... Julio de no hacer poop. Oye, pues sí. Yo quisiera uno. Pues sí. Dios, güey. Yo quiero uno. ¿Qué estoy escuchando? Güey. Yo quiero uno. ¿Quiere uno? Mototaxi. Vaya allí. Yo sí quiero uno, chata. ¿Qué? Yo quiero uno. Ay, este lo he visto. Porque tampoco estoy tan involucrado en todo. Hijo, mi amor, eso me puede dar alergia. El niño siguiéndole la cara. El niño siguiéndole la corriente. ¿Qué le está pasando? Mi mamá me da mis años de vida. Cuando te despiertas antes que ella y le ves a un durmiendo. A ver, mentira no dijo. Mentira no dijo. No, yo no voy a dormir en frente de alguien. No, lo peor de todo es que yo sí soy... Yo soy bien culero. Yo soy bien culero. Yo cuando he tenido novia y he dormido con ella, me levanto antes que ella y le saco una foto y después le enseño. Mira, así estabas durmiendo. Yo soy un culero. Ay, la bella durmiente durmiendo. Ahí pruebas de que la bella durmiente sí estaba durmiendo. Es un culero. Con la misma tranquilidad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un café? ¿Un café? ¿Un café? Güey, es la voz de robot. También hay veces que... Por ejemplo, ahorita que estoy enferma, muchas veces mi voz se hace un poquito más ronca. Y se escucha mi voz como si fuera una de dos. ¿Oía? O que soy... No sé, güey. 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 Si estás jugando y de repente el... Güey, no. Codo se te congela, así que no pasa absolutamente nada aunque muevas el mouse. Bueno, tengo un tip para darte. Tienes que presionar Control, Shift, Windows y la B larga. Cuando lo presionamos la pantalla va a parpadear. Ah, ¿sí? Qué curioso. A mí me pasó lo mismo en Valorag y no sucedía nada, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Curioso. Curioso. Combinación reinici... No mames, chat. Estos son momos, güey. Pero todos ocupábamos esto, güey. No mames. Gracias, Tecno Bitok, güey. Thank you. Thank you. I appreciate it, güey. Cuando pones sonidos de lluvia en YouTube para dormir, pero no tienes... Este ya lo hemos visto otra vez, ¿eh? Otras veces. Entonces, hola, I'm Way, ¿qué hace? Aquí vienen cosas. Ya lo hemos visto otra vez. Te di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Me pregunto cómo se sentirán los hemorroides, güey. Este fue el ASMR que estaba escuchando hoy. Este fue el ASMR que estaba escuchando hoy. ¿Puedo estar a tu lado? Chica popular se obsesiona contigo. Este ASMR está me escuchando hoy día. ¿Te importe si me siento aquí? Hola. Hola. ¿Por qué te parece raro verme aquí? Porque tú eres popular y yo soy un no nadie. Siempre estoy rodeada de tanta gente. Pues sí. Hasta para mí es extraño estar tan sola. Bueno, sí, porque siempre estás rodeado de cinco tíos. Me escapé de hechos. Ya sabes. ¿En serio? ¿Por qué? Yo también necesito estar sola a veces. Bueno, tiene sentido. También ir a tu privacidad. Y bueno, aproveché la situación. Ah, ok. Me dijiste solo, solitario de mierda. Me dijiste eso. Estamos juntos a clase, pero... Pues sí, somos compañeros. Nunca dices demasiado. ¿Y por qué si...? Pero porque si siempre estoy solo. ¿Qué voy a decir? Ya sabes. Siempre estás callado en una esquina. Pues sí, para eso me siento en una esquina yo solo, ¿no? Para estar callado. ¿Qué voy a hacer, bulla? ¿Y no te intentas hablar conmigo? Porque siempre estás rodeado, mamita. ¿Qué quieres que haga? Ah, sí. Hermano, oír, esas cosas solo causan depresión. ¿Y quién dijo que no tengo depresión? Llamé de curiosidad. La pregunta es esa. ¿Quién dijo que no tengo depresión? No mames, güey. No mames, güey. Imagínate abrir el stream de alguien y ver esto. Viene del otro lado. Güey, ¿por qué siento que vas a ir a una mamada? Güey, pero estás dando vuelta. Güey, pero estás dando vuelta. Güey, pero estás dando vuelta en círculo. Nah, es mamada, güey. Es mamada. 100% es mamada, güey. O sea, es el que acaba de ver una chingadera, güey. Que parece el Slender, güey. Y se agarra corriendo en círculos como si fuera Scooby-Doo, güey. Uy, qué error de atrás, Frank. ¿Qué? ¿Para dónde o Black? ¿Volan qué? ¿Para dónde o Black? ¿Qué? ¿Qué? Es bueno, pero... A ver, veo aquí arriba y se ha quedado un jugador de béisbol. A ver, yo te digo que más parece... Más parece del otro bando, eh. O sea, cómo lo está haciendo, cómo se mueve, cómo se posiciona. Yo diría que más parece del otro bando, eh. Pero mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Quiero jugador de béisbol. Chat, a mí me gustaba mucho béisbol. Mira, me gusta bailar. O sea, ahora para tener un Tesla tengo que hablar inglés. Ah, papito, yo pensaba que el único requisito para tener un Tesla era tener dinero y comprarlo. Pero ahora resulta que también hay que saber inglés, eh. Buah, no sabía. Lo que puedo tener es billetes sin necesidad de hablar inglés. Chat, chat, ¿estamos de acuerdo con que es muy importante que se enseñe en inglés? No, broma, güey. A ver, a mí me costó mucho trabajo enseñarme español cuando estaba en la primaria, güey. Ay, ya me cayó. Les mostraré a sus padres como este Dark Challenger es el mejor auto que pueden comprar. Ay, qué hermoso. No me manden esto, güey. Güey. Güey, estoy comiendo pura marucha. Es que... Güey, yo ya te he tirado cada triple. Tú que me ignoras, pero yo ya te lo he dicho. Yo te saco de Latinoamérica, eh. A ver. Yo te saco de Latinoamérica. Simplemente... Ya después arreglamos, pero... Pero... Si yo lanzo un triple y no me lo respondes, ¿qué se supone que puedo hacer? ¿Qué se supone que puedo hacer? No voy a poder comprar esta madre. Mi amigo que viene debajo de un puente en Europa. Ah, mira. Guau, pero Balloon Boy, ¿cómo te comiste a la chica? Amigo. O te comiste toda la pizza de chico o te comiste a chica en sí mismo. Ahora, Balloon Boy. Te voy a destruir a ti y al resto de la humanidad. El resto de la humanidad. Dios, güey. La rola, güey. Eso nunca va a suceder, Megatron. Y mucho más ahora. Con la ayuda de mi primo. ¿Qué? ¿Primo? Sí, yo tengo un Optimus Primo. Espérate, Optimus. ¿Tú tienes un primo? Espérate, ¿qué? ¿Tú tienes una tía? Voceterus Prime. Voceterus Prime. Voceterus Prime. Voceterus Prime. Güey, 100% debe ser Kano. No te lo quería decir, pero... Cuando te escuches el audio que te mandó el bate intenso a las 4 de la mañana. Es que la neta. ¡Me gusta probar tu voz! Lo admito, ese soy yo. Lo admito, ese día me agarraron... Estaba pedo y me puse a llamar a mi ex y no me contestaba. Así que le mandé un audio. Lo admito, ese soy yo. Ese fui yo. Yo tengo un compa que hace lo mismo. Ese fui yo. Canta cualquier pendejada que se le viene a la mente. Lo admito era yo. Estaba pedo. No lo voy a negar, es muy divertido. Vamos a ver sus etiquetas. A ver... ¿Eh? ¿Qué maquillaje a mi abuelo? ¿Qué? ¿Vieron esos ojos? ¿Cómo te engañan los coreanos? Ay, abuelito, ven a mí, abuelito. Yo quiero el show tour. ¿Qué pedo, chat? Oigan, chat, ¿qué pedo? Lo cual ya no como engañan, ¿eh? ¿Esa negra? Ah, es que la se va a lavar. Ah. Ah. Oigan, ¿qué es esto? Es que no lo entiendo. A ver. Eh. Eh. Oigan, sacaste la carne. Yo, te tocaba a ti. Sí, pero se me olvidó. ¡Ihhh! Los hispanos con las vocales son como... Güey, sí me ha pasado, güey. ¿Te lo dije o no te lo dije? Yo soy así. Tú te acergas a mi comieta, clavo, un tenedor, ¿eh? Ya te lo dije. Ay, qué bueno. Yo soy así, yo ya lo he dicho. Necesito llegar a este punto, chat. Qué bonito. Yo soy así, ¿eh? No, 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 me comía ni me la tocas, ¿eh? Resguárdense porque sí va a estar feo. Acá ya está tronando. Fua, está tronando feo, güey. Bueno. Está tronando feo, ¿eh? Me resguardo, güey. Yo te dije que dejaras de poner tus huellas en las ventanas. Ay, cómo me gustaba hacer eso. Tus huellas en las ventanas. Ahora tengo que... Chat, no tengo hijos todavía. Aguente. Ah, pero hubieras dejado el video para ver qué dice. Bueno, bueno, pero eso es... Es la cara del gato, güey. Es la cara del gato, güey. Bueno, bueno, pero... 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 Este suena a trompeta húmeda, ¿eh? Esta trompeta está mojada, ¿eh? Hola, Meliodas. El gato, güey. Hasta el gato está diciendo... Ah, cabrón. ¿Desde cuándo tenemos un cocodrilo? Disculpa la tardanza, moj. Uy, esta tiene ahí el tatuaje. Cuidado, güey. Es que se me hizo difícil caminar en tu pinche calle sin pavimentar. Pero esos son los buenos. Le hago remake, pero con mi voz, güey. Esos son los buenos. Lo siento, amor. Es que se me hizo un poquito tarde porque, bueno, es un poquito difícil caminar por tu pinche calle sin pavimentar. Perfecto, chat. Utilicenla con sabiduría. Mi calle podrá estar sin pavimentar. Mi casa podrá estar mal construida y sin pintar y hecha mierda. Pero por al menos tenemos seis plasmas, un aire acondicionado, cinco computadoras, tres salas y una cocina. ¿Por qué? Porque tampoco hay que abusar, ¿no? Y diez cuartos. Así que tú no me dirás. Así que tú no me vas a criticar, ¿eh? ¿Le odio? Tú no me vas a criticar a mí. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Ay, qué rico.